Ahí donde una vez tuvimos un aniversario y llovió, puros ríos esa vez, no se podía ni siquiera bajarse del carro, fue una cosa tremenda esa calle, estaba entiendo, pero hoy en este lugar tan especial, aunque llueva, hay que lo digan, si está lloviendo creo yo, ya se asustaron, ¿verdad? No, ya se oiría aquí, y aquí están las hermanas del día jueves de este lado también, y caben ustedes ahí en el hogar de la hermana Connie de Tobías, caben, si vamos a caber en el cielo, vamos a caber en una casa también, ¿verdad? Muy bien, eso es, ya se van a olvidar, qué cosa ustedes, qué tremendo, muy bien, yo no sé si, ajá, no sé si ustedes tienen aquí, ah sí, aquí están, perfectamente, bueno, voy a empezar por el día martes, El día martes, la anfitriona es hermana Adela, hermana Adela, que son de carro, están encargadas, Silvia Pertayche, María Chopos, María Teleguario y Damaris Cocte, el día jueves, Estas hermanas, tienen como anfitriona, a hermana Connie de Tobías, y encargadas, Florita Saqueque, Alicia Tujala y Margarita Canú, gracias a Dios, les damos un aplauso, Vamos a orar de una vez por ellas, después escucharemos algunas palabras, Padre te damos gracias, en tu soberanía, has permitido que aquí, en este municipio de Chimaltenaco, en Patsú, haya, haya, dos grupos de intercesión, que de alguna manera tienen contacto, con el programa, y unas de alabanza, de Radio Cultural, gracias, te damos Señor, por cada una de ellas, porque desde su fundación, el propósito principal, de la reunión, de la oración, y por eso, lo que es tuyo, tú lo respaldas, gracias, gracias, te damos, por las anfitrionas, y gracias, te damos, por las encargadas, y esta tarde, convenidos aquí, en este domo municipal de Patsú, te damos la gloria, y la honor, porque tú, les has sostenido, porque tú, les has mantenido, gracias, te damos Señor, por cada una, de las respuestas a la oración, sin ti, no podemos hacer nada, por esa razón, gracias, te damos, porque ellas, fielmente, se reúnen para orar, ya sea el martes, o, ya sea el jueves, lo que es cierto, es que, tu presencia, nunca ha faltado, y ellas, han podido, ver, tus maravillas, gracias, dando la respuesta, a su oración, bendice, a cada una, por no, a cada una, de las integrantes, respaldales siempre, bendice, a sus familias, a sus iglesias, a sus pastores, a sus líderes, bendice Señor, a Patsú, en general, oramos, porque Patsú, sea, para Cristo Jesús, gracias, te damos Señor, por este ministerio, de la intercesión, en el nombre de Jesús, amén, y amén, amén, vamos a escuchar, unas breves palabras, de las hermanas, hermana Adela, de Campoza, hermano, 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 la Reca, de las que nos siguen, que en elесп en el pueblo, de la iglesia, de las que nos siguen, y nos siguen, Gracias por ver el video. 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 Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias por ver el video. Son 23 años, hermano, hemos glorificado a Dios a través de la oración. Y nuestra gratitud, en especial en esta tarde, a Dios y a su persona. Porque en estos 23 años, 22 años, usted nos ha acompañado. Gracias por ver el video. 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 Dios les bendiga. Dios bendiga a mis hermanos, ¿verdad? Que vienen con su música a apetecirnos, hermanos. Y a ustedes, hermanos y hermanas que están presentes, pues, muchas gracias por su presencia. ¿Cómo no quisiéramos que ustedes fueran parte de nuestro grupo? Que ustedes vivieran lo que cada uno de nosotros vive. Porque en realidad, hermanos, es algo lindo tener comunión con el Señor. Para mí, en lo personal, es algo muy especial, maravilloso, hermanos. Y yo alabo a Dios en esta tarde. Por la vida que Dios me da. Por el privilegio, hermanos, que Dios me concede. Y gracias a Dios por todas las hijas espirituales que Dios me concede. Ellas saben que las amo con todo mi corazón. Y que mi nombre tiene un significado grande para ellos, Señor. Consuelo. Y Dios bendiga al Señor Alcalde Municipal en esta tarde. Dios conoce mi corazón. Que siempre lo llevo en la mente. Que Dios le bendiga, amado hermano. Gracias por su presencia. Que el Señor nos siga bendeciendo a todos. Gracias, hermano Connie. Le llamó la atención eso de Consuelo. Pero ese es su nombre, David. Y ahí van a encontrar siempre Consuelo con la hermana. Pero sobre todo con Dios. Bueno, pregunto. ¿Cuántas de ustedes que están en los grupos de intercesión oran por las autoridades de Patzú? ¿De veras? Así que ya lo saben. De morando con ustedes. Gracias a Dios y por toda la corporación y por las demás autoridades aquí del municipio de Patzú. Vamos a escuchar ahora unas palabras de algunas de las encargadas. Hermana Florinda, Hermana Alicia y Hermana Margarita. Hermana Florinda, ¿dónde están? Aquí está. Florinda Saqueta. Sí, hermanos. Que el Señor los bendiga. Y realmente nos gozamos en este precioso día. Porque el Señor nos concede 23 años. Somos jovencitos, hermanos. En la fe. Gracias a Dios. Porque Él nos ha engrandecido con su poder, con su misericordia. Porque crean los hermanos que han habido luchas, pruebas, enfermedades. Pero el Señor nos ha sostenido. Hasta estos momentos el Señor nos ha guardado. Y podemos decir que venecer. También, hermanos, agradeciendo a cada uno de ustedes por su presencia. Por hermano Paquito, ya que también yo creo que es una lucha muy grande. Porque él tiene que viajar en diferentes lugares. Pero el Señor nos ha guardado juntamente con su familia. Nos gozamos también con la música de nuestros hermanos. Ya que nos han deleitado espiritualmente. Porque yo que oí la voz, seguramente ninguno de nosotros puede. Pero el Señor nos ha dado cada talento. Y, hermanos, crucémonos en esta preciosa hora. Y también agradeciendo a nuestro hermano Reyes por su apoyo. Por darnos este lugar tan especial. Y muchísimas gracias, hermano Reyes. Lo vemos aquí solito. Seguramente está triste. Pero gracias al Señor que Él nos ha guardado, hermanos. Y que el Señor los bendiga. Gracias, hermana. Por sus palabras. Ahora, hermana Alicia. Vamos a escuchar algunas palabras de la hermana Alicia Tucano. Hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga en esta tarde. Nos gozamos de una manera especial. Porque el Señor permite llegar a otro año más. Nos ha regalado una tarde hermosa. Y a cada uno de ustedes, hermanas, que el Señor las bendiga. Y también a hermano Joaquito. A todos los presidentes. A los hermanos Osorios. También nos gozamos porque nos han deleitado con la música. El Señor ha sido grande. Él ha sido maravilloso. Ha contestado muchas peticiones que se han presentado en el grupo. Hemos visto como el Señor se manifiesta. Servimos a un Dios grande. Un Dios maravilloso. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Así es que, amadas hermanos. Las invitamos también. Las que quieren asistir con nosotros el día jueves. Las invitamos en la casa de Manaconi. A partir de dos y media de la tarde. Así que ánimo, hermanas. Sé que no es cosa fácil. Pero también con la ayuda del Señor podemos hacer. Y de él nos recompensa que nosotros lo hacemos de todo corazón. Gracias, hermana. A usted, hermana. Gracias por sus palabras. Y finalmente, ¿quién nos quedó pendiente? Hermana Margarita. Ganó. En esta hermosa bendecida tarde, saludamos al señor alcalde. Sé que hay pastores, hermanos, vecinos y amigos en esta hermosa tarde. Nos gozamos. Y, como dice la palabra, que la oración es una poderosa arma que existe en el universo. Por medio de la oración podemos llegar a nuestro Dios Todopoderoso. Como dice que dijeron en días, clame a mí, sea de día, sea de noche. Porque dice que tenemos un Dios grande, fuerte y temible. Y él no se va a cansar de escuchar nuestra oración. Por medio de la oración también vemos en la palabra Ana que era estéril. Lo que era difícil, lo que era imposible para el hombre, para la mujer, pero para Dios todo es posible. Él tuvo un hijo. Y este hijo dijo ella que lo voy a dedicar. Y lo dedicó porque ella cumplió con sus votos. Desde muy pequeño fue usado Samuel. Y eso quiere el Señor. Amadas hermanas, tenemos un gran compromiso. Porque tenemos familia. Como dice la palabra, el provecho se destruye al niño en su carrera. Aun cuando sea grande, no se apartará de ella. Así que confiemos en un Dios Todopoderoso. Como dice el hijo de Juan, habrá algo difícil para él. No lo hay. Clamemos al Señor con todo el corazón. Como dice en su palabra, clame a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Quizá el enemigo ahora se ha levantado. Como dice Juan, él ha venido a hurtar, a destruir, a matar. Pero viene el hijo del hombre a dar vida. Y pide en abundancia que cada hijo que tenemos Dios tiene grandes propósitos. Pero depende de nosotros. La oración de una madre dice que puede mucho. Es por esa razón que insto a cada madre de orar por sus hijos. Y nosotros podemos clamar y nuestros Diosos pueden proteger donde quiera que ellos vayan. Así que muchas gracias. Damos al Señor con el cumplido 23 años. Así que ánimo hermano Paquito. Ustedes escuchamos en la radio que vayan todos los ciudades. Yo sé que vamos un Dios Todopoderoso con usted. Así que adelante con ese ministerio maravilloso que le damos seguido. Muchas gracias. Gracias hermana. Por sus palabras hermana Margarita. Elaboración del justo puede mucho. Dice la palabra.